Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Saluda el día, presentado por Farmacia Cerrocha, algo nuevo para ti, siempre. Siete y cincuenta y dos de la mañana, es ahora vamos a conversar con Itzel Hewitt, ella es coordinadora general del programa ampliado de inmunización, conocido como PAI. Buenos días, Miss, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días, por permitir que el Ministerio de Salud entre a los hogares panameños. Miss, para hablar un poco de ese balance, obviamente, de vacunación, hasta la fecha, los panameños estamos vacunándonos, ¿cómo está ese panorama? Sí, ante todo, me permito indicar y agradecer a la población panameña por la respuesta positiva que ha tenido durante este último mes en vacunarse contra la influenza. Nosotros tenemos un balance hasta la fecha, este viernes, de un total de seiscientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro dosis aplicadas a nivel nacional. Hemos superado el millón, el medio millón de dosis, tenemos distribuido a nivel nacional uno punto dos millones de dosis todavía, y aquí en el país no están quedando trescientas mil dosis. Es decir, tenemos la capacidad instalada para continuar dando respuesta a la población panameña para protegerse contra la influenza. Ahora, ¿cuáles son los sectores, obviamente, que más se están vacunando, y cómo está la población reaccionando a este tema? Bueno, este, la población que más ha reaccionado frente al aumento de los casos, así lo podemos indicar, ha sido la región metropolitana, seguida de Panamá Oeste, Chiriquí, Cocle, y en quinto lugar, este, Herrera y después San Miguelito. Nos sentimos muy complacidos en la ciudad de Panamá, este, la población está reaccionando, donde hay mayor concentración de población, donde hay mayor hacinamiento, y la respuesta ha sido bastante positiva. Hubo una gran demanda, obviamente, en los primeros días, cuando después de llegar la vacuna a nuestro país, actualmente ha bajado esa, esa afluencia de las personas, y obviamente se están realizando en distintos puntos, además de los centros de salud, se están realizando estas vacunaciones. Y nosotros, este, durante todos estos fines de semana hemos aplicado por arriba de 40.000 dosis, este sábado, solamente en la región metropolitana se aplicaron 4.000 300 dosis, en todo el país se aplicaron casi 11.000 dosis, y a pesar de que la población estaba para movilizarse, para adquirir las compras en relación al Día del Padre, para nosotros es un plus, que 11.000 personas se vacunaron un sábado, y de esas 11.000, aquí en la región metropolitana, se dio 4.000 personas. Entonces, digo que todavía ha bajado la demanda, pero sí hay una población todavía interesada en proteger, y ahí quería retomar eso, porque nosotros queríamos indicarle que la influenza todavía no la hemos controlado completamente, hemos tenido todavía algunas defunciones, tenemos todavía casos de influenza, y la población no tiene que esperar a complicarse. En sí, los casos son personas que tienen comorbilidad, o tienen algún tipo de su sistema inmune comprometido, lo que lo hace más susceptible a enfermar y morir por la influenza. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta allá? Si de lunes a viernes, horario de 7 a 3, tenemos todos los centros de salud abiertos para aplicar la vacuna, las policlínicas, tenemos inclusive hospitales nacionales privados, el San Fernando, desde el día uno nos está colaborando, Paitilla, Punta Pacífica, ellos le están ofertando la vacuna completamente gratuita a todas aquellas personas que acuden a hacer uso de algún servicio en esos hospitales privados. Entonces, tenemos muchos puntos para que la población no tiene que esperar el fin de semana, me dice, ay, pero tengo que hacer larga fila, pero de lunes a viernes pueden acercarse a varias instalaciones de salud y con mucho gusto le aplicamos la vacuna. Ahora, Miss, ¿cuántas, perdón, además de la vacuna de la influenza, se está colocando algún otro tipo de vacuna también en esta jornada de sensibilización? Sí, nosotros damos el paquete completo. Todas aquellas vacunas que tenemos que protegen contra los diferentes virus respiratorios. Estamos ofertando no solamente la influenza, que protege contra cuatro cepas, la H3N2, la H1N1 y las dos victorias, inclusive la que está circulando, que es la B victoria. Ofertamos con las dos vacunas neumococos, el neumocococomugado, que es el famoso 13 valente, y el neumococopolisacarido, que es el 23 valente. Igual estamos ofertando contra la vacuna de COVID para niños, para adolescentes y para adultos. Es decir, si una persona quiere ponerse ambas vacunas y reúne los requisitos, se le aplica. Y todos adultos mayores de 60 años ya tienen el paquete, el compo completo incluido. Aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, tienen el compo, el paquete completo agrandado incluido. Es decir, que no tenemos que preguntarle, vemos si en la tableta no lo tiene, entonces le hacemos y le damos el plus, ¿no? Para asegurar que este no se complique por otras infecciones respiratorias. Y hablando de este punto, vamos a hablar un poco de los mitos y las realidades. ¿Cuántas vacunas se puede aplicar a una persona en un mismo día? Bueno, si yo le digo que se pueden aplicar muchas por técnicas, nosotros usualmente aplicamos tres en el proceso de rutina, pero se pueden aplicar cinco y seis. Le voy a dar una orientación. Cuando nosotros vamos a área de difícil acceso y encontramos niños con cero dosis de vacunas, nosotros aprovechamos la oportunidad. Eso se llama, o por si no lo hacemos, son oportunidades perdidas de vacunación. Entonces le aplicamos aquellas vacunas que sean compatibles con su edad y que se puedan aplicar simultáneamente. Es decir, si le podemos poner la vacuna hexavalente o la tetravalente y ahí le estamos aplicando, protegiendo contra seis enfermedades. Le podemos aplicar el sarampión, papera y rubiola, que lo protegemos contra tres enfermedades. Le podemos aplicar la vacuna de hepatitis A y le podemos aplicar igualmente el neumococo. O sea, con cuatro pulladas, dos en cada brazo y dos en cada muslo. Nosotros aplicamos aproximadamente casi nueve proteemos contra siete o nueve enfermedades. Entonces, ese es el plus que tenemos ahora en Panamá. Panamá no solamente tiene un buen esquema de vacunación, sino Panamá tiene un esquema con vacunas combinadas y con, tiene mayores valores agregados. Con una sola pullada, nosotros estamos protegiéndolo contra seis enfermedades. Entonces, esa es la oportunidad que nuestro país tiene. Son vacunas a celulares que no dan fiebre y aparte, son vacunas que tienen esos valores agregados. Pero nosotros aprovechamos la coyuntura para esas áreas, ponerle toda la artillería simultáneamente. Entonces, el niño queda protegido contra toferina, disteria, tétano, polio, hemófilo, influenza, hepatitis, sarampión, papera, rubiola, neumococo. Esa para nosotros es una gran complacencia de que Panamá tiene la oportunidad dentro de su esquema de tener vacunas combinadas. Son más costosas, por eso el paquete de Panamá, el esquema de Panamá, es más caro de otros países, pero son los valores agregados que nosotros hemos buscado para la población panameña. Cada vez que vamos y le metemos la artillería, estamos asegurando que ese niño tenga varias con su plus, que es protegerse contra varias enfermedades simultáneamente. Ahora, si yo acabo de pasar por una, no influenza, digamos, pero por un resfriado muy fuerte, o también por influenza, las dos opciones. ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder realizar esa vacunación? No tiene que esperar, no se pone, y eso usted lo acaba de decir, vamos a hablar de los mitos. Uno de los mitos es que con una persona resfriada no se puede poner la vacuna, precisamente la vacuna evita las complicaciones. Ah, yo no estoy, yo estoy moqueando. Ah, el bebé está moqueando. No lo vacuno. Mientras el niño no tenga fiebre por arriba de 37.5 grados, se puede vacunar. Es todo lo contrario. Las personas que están inmunosuprimidas son las que más predisposición tienen para complicarse. Entonces ella hace un mito y no lo hemos podido controlar porque llegamos a la casa y la mamá nos dice, ay, pero él está resfriado. Pero el niño está resfriado, pero se puede vacunar. Hay veces tenemos enfermeras que no le gustan vacunar porque tienen temor a que si el niño se complique, le echen la culpa a la vacuna. Entonces para proteger la vacuna no nos vacunan, pero yo sí lo vacuno porque tenemos que proteger al niño. No proteger solamente la imagen del programa. Proteger al niño para eso que está la vacuna. La vacuna en nuestro depósito no nos indica nada. Una vacuna vale en un brazo y en una pie. Ahora, ¿hasta cuándo se van a estar realizando estas jornadas de vacunación a nivel nacional? ¿Hasta qué fecha van a tener ustedes obviamente esa disposición los fines de semana para seguir atendiendo a la población panameña? Bueno, vamos a continuar, pero si la demanda baja, entonces vamos a dejar en la vacunación de rutina de lunes a viernes en el centro de salud, policlínica y en el sector privado. Si la demanda continúa bajando, entonces vacunaremos solamente de lunes a viernes hasta agotar existencia. Le indique que nosotros tenemos aquí en el país 300.000 dosis. Así que mientras nosotros podamos aplicar esas 300.000 dosis a la población panameña, sería el éxito del programa. Hasta ahora hemos distribuido 1.2 millones de dosis que están distribuidas en todo lo largo y ancho del país y esperamos de que esta vacuna se aplique a nivel nacional. Tenemos que tener más vacunas aplicadas, simplemente tenemos su registro de notificación cuando hay la gente de las áreas difíciles de acceso que están ubicadas en Novebuclé, en Chiriquí, en Conclé, en Gunayala, en Darien. Entonces, esa información la tienen, pero todavía no ha sido, no ha ingresado al sistema de información oficial. Excelente, muchísimas gracias a la Miss Itzel de Hewitt, coordinadora general del programa ampliado de inmunización PAY, dándonos a conocer entonces ese balance de la vacunación a nivel nacional. Que tenga excelente día. Gracias. Gracias.